Aquí tenemos una guitarra que nos acaba de llegar de Japón Es la FGN Gil Ash D664M TWF Es una guitarra que viene con MGs 8185 de Arce Viene en C, o sea en Do, Tuning Y viene súper bien acabada Aquí puedes verla Con unos clavijeros increíbles Goto y Quarter Sound Aquí podemos ver el Yung San Shab Que es de una beta muy muy bonita Aquí veis el acceso Con un binding en blanco Y es una guitarra preciosa Aquí viene la cavidad de la pila Y aquí podéis ver también todo desde arriba Los acabados son impecables Y la combinación entre negro y blanco es espectacular Así que aquí os dejamos con Fujijen Y tenemos aquí la colección también Como podéis ver Aquí la nueva que nos ha llegado Para que lo disfrutéis Así que nada, suscribiros, recomendarnos Y siempre al calor de la válvula Bendecidos por el tono